Un motivo frecuente de consulta del hombre es cuando observa o siente que tiene una masa, un quiste o un aumento de volumen en el escroto, que es la parte de la anatomía del hombre donde se encuentran el testículo y el epididimo. Si presentas un aumento de volumen, una masa o algo abultado en el escroto, hay diferentes razones que pueden explicar este síntoma. La causa más frecuente son quistes o masitas de agua que rodean al epididimo y que se conocen con el nombre de quistes del epididimo o espermatocele. Además de eso, hay que descartar la posibilidad de que puedas presentar un tumor en el testículo y además de los tumores de testículo o tumores del epididimo que pueden ser benignos o cancerosos, también se puede formar líquido alrededor del testículo que se conoce con el nombre de hidrocele. Por eso es muy importante que si has observado o has notado que tienes un aumento en el volumen, en el tamaño o sientes alguna masa en el escroto, debes consultar con el urólogo para descartar algunas de estas condiciones.